pues qué tal amigos amigas te habla tu astróloga de cabestera anna limones tu astro guía profesional estamos con una semana más familia astrológica es una semana de cambio de mes ya estamos terminando el mes de noviembre comenzando el mes de diciembre por lo tanto pues es una gran transición hacia ya el último mes del año ya estamos prácticamente terminando este año 2022 comenzando el siguiente año 2023 y pues bueno ya se vieron el vídeo acerca de los eventos astrológicos de este nuevo año como nos pinta el nuevo año ya está circulando ese vídeo para todos ustedes para que se lo chequen está bastante bastante extenso con muchísima información todo lo que ustedes quieren saber acerca de los eventos astrológicos del siguiente año aquí está en este vídeo para ustedes para que lo chequen y sobre todo vean pues cómo nos pinta el siguiente nuevo año si es un año pues un poquito más relajado que este es un año con qué oportunidades nos viene a ofrecer este nuevo año ahí todos los explico de manera sencilla y de manera amena para que ustedes lo busquen está este vídeo como eventos astrológicos 2023 esta es la semana del cuarto lunar creciente familia astrológica pues la luna ya pasamos una luna nueva en sagitario ya está ya terminamos definitivamente la temporada de eclipses vamos hacia una luna llena este es el cuarto lunar creciente por lo tanto la siguiente semana tenemos esta luna llena y pues la luna llena en géminis nos va a dar esa oportunidad para terminar asuntos legales asuntos que tienen que ver con firmas y demás negociaciones pero eso pues ya lo veremos la siguiente semana en este en esta semana también tenemos para ustedes pues esa oposición de venus a marte los eternos amantes cósmicos están peleando en esta semana por lo tanto hay un poco de inconformidad en temas de amor o un poco de inconformidad en nuestras relaciones de pareja así es que hay que tener bastante templanza sobre todo no hablar hirientemente al otro o callarse cosas si vemos que vamos a herir susceptibilidades pues mejor callarnos y esperarnos hasta la siguiente semana para dialogar hasta la siguiente semana que es la luna llena en géminis pues ya dialogamos y nos expresamos porque en esta semana con la tensión entre venus y marte si podemos causar fricciones y malos entendidos en nuestras relaciones así es que hay que tener bastante cuidado hablar con pincitas o dirigirnos a los demás con pincitas pues bueno como comenzamos este lunes familia astrológica pues bueno vamos para allá antes de ir para allá les recomiendo que si ustedes son nuevos ustedes apenas están conociendo este canal te sugiero que te suscribas a este canal le des a la campanita de notificaciones compartas esta información en tus redes sociales me regales un like si este vídeo es de tu agrado todas estas acciones no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta como es la astrología pues bueno ahora sí familia astrológica vamos hacia el lunes 28 de noviembre este lunes 28 de noviembre lo comenzamos con la luna en acuario comenzar la semana con una luna acuariana nos está indicando que es intelectualidad estamos bastante intelectuales bastante prestos a convivir con nuestros amigos reunirnos en grupos o colaboración con las demás personas la luna acuario está haciendo sextil al sol en sagitario es un excelente inicio de semana un lunes muy propicio para organizar un viaje un viaje en grupo un viaje en caravana un viaje para descubrir un territorio nuevo con un grupo de amigos o con un grupo de personas entonces si por ejemplo tú tienes planeado un viaje en amigos por ejemplo pues planearlo en esta semana o tenías pensado organizarlo para el siguiente año este es un buen momento antes de que lleguemos al siguiente año para que organizes este viaje grupal o ese viaje entre amigos y este martes retrogrado en esta semana en este lunes también martes retro está haciendo trino a saturno en el signo de acuario entonces martes pues ha venido un poquito doliéndose digamos con la cuadratura neptuno que tuvimos hace 15 días y todavía está aplicando esa cuadratura aún en grados ya extensos pero todavía se va a mantener hasta el mes de enero esta cuadratura entre martes a neptuno por lo tanto este trino a saturno guau queda súper fenomenal queda muy bien a este martes porque martes cuadrando a neptuno es un poco de nebulosidad de no saber qué hacer de confusión de malos entendidos de chismes de habladurías y con este trino a saturno pues es realmente como que martes está viendo objetividad entonces estamos viendo de manera objetiva una situación que se tornaba confusa nebulosa para nosotros o estamos saliendo un poquito del banco de niebla y estamos realmente viendo las cosas reales y no como quisiéramos que fueran así es como se beneficia este martes de el planeta saturno que saturno representa la responsabilidad la objetividad poner los pies en la tierra pensar de una manera clara y precisa pues bueno se beneficia marte con estas cualidades de saturno por lo tanto nos beneficia bastante en esta semana para firmar papeles firmar contratos hacer negociaciones sobre todo convencer a alguien de un proyecto o si quieres hablar para un aumento de salario para mejorar tus condiciones en un puesto si quieres negociar mejores condiciones en tu trabajo cambiar para un mejor empleo esta es la semana para que salgas con este trino por supuesto este trino beneficia bastante a los signos de aire en primer término a géminis libra acuario en cuestión de negociaciones y también en firmas de contratos asuntos legales asuntos también que tienen que ver con el extranjero visa ciudadanía etcétera y beneficia en segundo término a los signos de fuego aries leo y sagitario también beneficia en los asuntos mencionados pero menos tan menos armonioso digamos con menos oportunidad pero aún así hay oportunidades para ustedes en cuestiones legales firmas de contratos y asuntos con el extranjero que y en la luna acuariana está haciendo sextil a venus en sagitario entonces es un comienzo de semana muy bueno para el amor para los signos de fuego para los signos de aire principalmente es como concordia es como pasarla bien en cuestiones de en cuestiones de romance para mis amigos de fuego aries lo sagitario para mis amigos de aire géminis libra y acuario ok y pasamos así el martes 29 de noviembre familia astrológica este martes 29 de noviembre la luna acuariana esta luna pues está siendo trino a marte retrógrado en géminis entonces es una es un excelente martes para convencer a un grupo de algo o para dar un curso un taller o para tomar un curso o taller o para expresarte a través de los medios de comunicación o para dar una clase masiva para todo eso se presta este trino de la luna en acuario haciendo un hermoso aspecto a marte retrógrado en géminis puede ser también para evaluar algo un proyecto en equipo lo evaluamos porque acuérdense que marte está retrógrado entonces podemos evaluar un proyecto podemos evaluar si vamos bien en una negociación con nuestro equipo de trabajo podemos negociarlo también en esta semana y la luna acuariana hace conjunción a saturno por supuesto que está en acuario luna conjuntando a saturno en acuario nos está poniendo los pies en la tierra pensar con objetividad con claridad trae un poco de melancolía tristeza nostalgia para las personas de signos fijos tauro leo escorpio y acuario entonces pues bueno no se instalen cuando hay aspectos de la luna saturno siempre les digo lo mismo no se instalen en el pasado si vas a hurgar en el pasado que sea para que te sirva en el presente pero no te vayas hacia el pasado y te quedes empantanado porque puede ser perjudicial dándote como un pie para la depresión o para la tristeza aguda y no se trata de eso siempre terminando el año ya llegándose los últimos meses o el mes de diciembre pues se presta más para la depresión para estos problemas emocionales o trastornos emocionales que pudieran destaparse acuérdense que marte está retrógrado familia astrológica entonces cuando marte está retrógrado siempre tenemos noticias de hombres suicidándose marte retrógrado y sobre todo haciendo cuadratura con heptuno no sé en su país en su ciudad pero aquí en méxico nos hemos enterado de varios varios personajes incluso famosos o varias personas que se han suicidado hombres que se han suicidado no porque porque un marte retrógrado la energía masculina está resentida en la energía masculina está contenida entonces eso da pie para despertar cuadros más agudos de depresión o entrar en una depresión más más aguda entonces si tú estás pasando por una depresión y eres energía masculina pues yo te recomiendo que vayas a buscar ayuda que busques terapia que busques un consejero que salgas de ti mismo y busques la ayuda si es tu caso eres una energía masculina y estás bastante resentido en tu ánimo llegando una depresión a una tristeza profunda pues no te esperes busca ayuda porque si la tasa de suicidios aumenta bastante con un marte retrógrado que eso hay que tomarlo muy en cuenta y mercurio en sagitario está haciendo oposición a marte retrógrado en géminis entonces esto es un poquito tensionante para mis amigos de signo mutable para piscis virgo sagitario y géminis si es un poco de tensión verbal podemos salir peleándonos verbalmente hablando diciendo cosas que no queremos decir porque mercurio está en sagitario entonces cuando mercurio está en sagitario no tenemos filtro en la palabra en la comunicación decimos las cosas así como nos vienen a la mente no o así como las sentimos más bien no pasa a través del filtro de la mente sino que es el impulso de hablar y de expresar palabras que pueden herir a los demás entonces hay que tener mucho cuidado con la comunicación como críticas a alguien o lo que le dices a alguien principalmente los signos mutables piscis virgo sagitario y géminis este mercurio poniéndose a marte retrógrado en géminis puede dar problemas o cuestiones relacionadas a la salud para mis amigos mutables también sería una cuestión relacionada a dolores de cabeza un poquito de estrés migrañas puede ser las alergias famosas que todavía no salimos de eso los signos mutables pues pueden estar también propicio que se desarrolle un cuadro alérgico o un cuadro de migraña para los signos mutables entonces hay que tener bastante cuidado que y tenemos a mercurio en sagitario haciendo sextil a saturno en acuario o sea eso suaviza bastante la oposición que tiene marte y mercurio en esta semana en este día martes eso suaviza un poquito y mercurio haciendo sextil a saturno pues nos hace pensar un poquito más lo que vamos a decir o decirlo de una manera madura y responsable o sea responsabilizarnos de nuestra palabra y de nuestra expresión y mercurio haciendo sextil a saturno pues nos va bastante bien para cerrar un trato una negociación cerrar una firma de contrato también y impartir o asistir a cursos talleres y conferencias ok y pasamos hacia el miércoles 30 de noviembre familia astrológica este miércoles 30 de noviembre tenemos el cuarto lunar creciente la luna está en piscis haciendo cuadratura el sol en sagitario por lo tanto nos da un cuarto lunar creciente la tensión entre la luna en piscis es el sentir el sol en sagitario es el actuar entonces hay como una discrepancia entre el sentir y el actuar entonces hay que tener mucho cuidado principalmente los signos mutables piscis virgo sagitario y géminis empatar tu acción con tu sentir porque va a haber un poco de discrepancia la luna en piscis está haciendo sextil a urano que está en tauro luna haciendo sextil a urano pues podemos hacer arreglos en la casa nuevos diferentes utilizar herramientas diferentes para hacer una limpieza en el hogar y como es la luna en piscis podemos estar utilizando herramientas alternativas o diferentes para sanar el cuerpo un masaje linfático una terapia con flores de back una terapia con imanes por ejemplo valernos de esos instrumentos novedosos o alternativos para cuidar el cuerpo y la salud o la salud mental también venus en sagitario por otro lado este miércoles 30 de noviembre venus en sagitario está haciendo oposición a marte retrógrado en géminis que quiere decir esto una lucha una pelea entre los eternos amantes cósmicos venus en sagitario es sentir la necesidad de hablar es como si le exigieras a tu pareja decir la verdad o lo enfrentarás con decir la verdad pero como marte está en géminis retrógrado entonces la otra persona se sale por la tangente se sale diciéndote otra cosa que no es y venus en sagitario es enfrentar la realidad de las cosas o enfrentar la verdad de algo pero la energía masculina masculina como está retrógrada en géminis pues entonces no te enfrenta a las cosas como son no te dice las cosas como son realmente o lo que tú quieres saber con respecto a la verdad no te lo dice y se sale por otro lado no entonces puede decir me estás engañando con otra persona y enfrentas la verdad en la relación tú ya tienes las pruebas por ejemplo de que esa persona te está engañando y la otra persona te dice sabes que pues vamos a hablar acerca de lo que pasó hace años en la relación porque no hablamos de eso no o sea te la cambia totalmente te cambia totalmente el panorama o te puede decir bueno pues qué te parece si organizamos un viaje oye pero te estoy diciendo que si me engañas en este momento no pues qué te parece si nos vamos a viajar y olvidamos todo así con ese tipo de situaciones te puede salir la otra persona entonces no es una semana para enfrentar una verdad o enfrentar una realidad no es una semana para discutir asuntos muy fuertes no lo recomiendo sobre todo en cuestiones de amor puede ser que se preste muy bien para negociaciones de otro tipo o para hablar de asuntos de negocios o comerciales por ejemplo no pero ya para enfrentar asuntos de amor no es una semana propicia sobre todo enfrentar a tu pareja en una mentira para que te diga las cosas como son pues no te lo va a decir entonces yo te recomiendo que mejor no enfrentes esa situación amorosa hablando no este mensaje va principalmente para los signos mutables para piscis virgos sagitario y géminis porque si va a haber mayor problema para ustedes en cuanto al entendimiento en cuestiones amorosas ok y este pasamos para el jueves primero de diciembre familia astrológica este jueves primero de diciembre la luna pisciana aumenta más la tensión para los signos mutables haciendo cuadratura a marte retrógrada en el signo de géminis entonces pues bueno aquí hay mucha más confusión mucha más nebulosidad la luna pisciana pues es propiamente el banco de niebla las ilusiones las fantasías el cuento color de rosa haciendo cuadratura a marte retrógrada en géminis es creerte tus propias fantasías idealizaciones creerte una mentira entonces pues eso aumenta más como el toque en cuanto a engaño desilusiones traiciones y la luna en pisci se está haciendo cuadratura nada más y nada menos que a venus y a mercurio en sagitario entonces esto va a ser una confusión y una nebulosidad muy intensa jueves y viernes principalmente para los signos mutables piscis virgo sagitario y géminis tengan muchísimo cuidado con engaños traiciones desilusiones ver las cosas color de rosa ponerse los lentecitos color de rosa y ver las cosas como ustedes quieren verlas no se los recomiendo sobre todo en temas amorosos no que es cuando donde ahí pueden estar como recibiendo un desengaño una desilusión una traición un problema en la comunicación en cuestiones de pareja relaciones amorosas así es que hay que estar con pies de plomo o con pincitas tratar los temas en relación a pareja para mis amigos mutables principalmente piscis virgo sagitario y géminis no es un buen fin de semana digamos en cuestiones de amor y la luna pisciana por otro lado está haciendo conjunción a neptuno entonces no es un jueves o un viernes como es un comienzo de mes jueves viernes primero 2 de diciembre no es un no son días propicios para excesos en vicios por ejemplo si tú tomas de más o ingieres drogas pues te va a pegar duro te va a pegar fuerte siempre les digo lo mismo en las conjunciones de la luna neptuno en piscis tengan mucho cuidado porque porque si te emborrachas pues te va a pegar doble o triple no si tomaste tres cervezas va a ser como si tomara 6 si ingieres por ejemplo vino pues también te va a pegar durísimo si ingieres alguna droga te va a pegar lo triple entonces hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones ok y la luna conjuntando a neptuno pues nos da también ese toque místico espiritual religioso esotérico ese esa comunicación con el mundo espiritual entonces podemos este jueves este sobre todo miércoles la noche del miércoles al jueves la noche del jueves al viernes podemos estar comunicándonos a través de los sueños con el mundo espiritual o recibiendo mensajes de los arcángeles de los seres de luz etcétera así es que abramos los ojos espirituales para comunicarnos con ese reino espiritual y este jueves mercurio en sagitario está haciendo cuadratura a neptuno cerramos con esa cuadratura de mercurio a neptuno que aumenta mucho más todo lo que les he venido diciendo nebulosidad confusión ponerte los lentes color de rosa ver las cosas como tú quieres verlas y no como las vemos en realidad hay que tener bastante cuidado mercurio en sagitario haciendo cuadratura neptuno en piscis es como un teléfono descompuesto es como un mercurio retrogrado hay problemas y confusiones en la comunicación si tú vas a viajar por ejemplo este jueves ten mucho cuidado en cuestiones de pérdida de tu pasaporte pierdes el avión llegas tarde en ese tipo de cuestiones hay que tener cuidado llegar un poquito más temprano si vas a viajar ok y tenemos pasamos hacia el viernes 2 de diciembre familia astrológica este viernes 2 pues ya la luna pasa del signo de piscis ya pasamos un poquito el banco de niebla la luna ya entra en aries y ya cambia totalmente el tono para viernes sábado y domingo el fin de semana pues ya el viernes ya por la tarde con la luna en aries nos activamos porque estábamos como bastante a mediados de semana miércoles jueves así como aletargados como con cursos como nebulosos pero ya para el fin de semana vamos a estar activos vamos a estar haciendo muchas cosas nuevas a muy energizados así como que con bastante energía acumulada y podemos estar haciendo ejercicio para por ejemplo sacar toda esa energía hacer ejercicio hacer caminata por ejemplo también la luna en sagitario este viernes 2 de diciembre está haciendo trino al sol la luna en aries perdón está haciendo trino al sol en sagitario entonces se benefician bastante los signos de fuego aries lo sagitario muy buen momento este viernes este sábado para hacer un camping para hacer un viaje de excursión para hacer un picnic excelente los signos de fuego y en segundo término los signos de aire también se pueden beneficiar con hacer un viaje relámpago o un viaje sin pensarlo no y esta luna en aries está haciendo conjunción a quirón que por supuesto está en aries entonces podemos estar tocando el tema de una herida sanar una herida del pasado platicar con alguien y a través de esa plática pues surge como esa herida del pasado tocar un punto sensible en ti para sanar algo a través del el diálogo y la comunicación y pues así tenemos este viernes 2 de diciembre familia astrológica pasamos hacia el sábado 3 de diciembre que este sábado 3 de diciembre tenemos a la luna en aries todavía acuérdense que la tenemos todo el fin de semana la luna ariana está haciendo sextil a martes retrógrado en géminis es un aspecto fluido es un aspecto de buena comunicación es un aspecto que se presta bastante bien para hablar o dialogar en cuestiones por ejemplo cuestiones familiares que podemos tocar un tema hablar o dialogar alguna cuestión familiar podemos hablarla en este sábado 3 de diciembre la luna en aries haciendo sextil a martes retrógrado en géminis también sería abordar un tema de firmas de contratos firmas de papeles asuntos legales pues tocar ese tema que ya que se quitó la nebulosidad o la confusión de mitad de semana pues ya podemos pensar en hacer o negociar una firma de papeles la luna en aries está haciendo sextil a saturno en acuario entonces también muy bueno para poner los pies en la tierra organizar un grupo organizar un encuentro en equipo en organizar también mi equipo de trabajo también lo podemos no sé por ejemplo entrevistarnos a través de una conferencia a distancia a través del zoom y podemos entrevistarnos con nuestro equipo de trabajo y organizar pues ya lo que queda de este año en cuestiones con grupales o un grupo de una organización o ng por ejemplo pues ya se pueden poner a organizar esa o ng en a partir de este fin de semana que y este sábado 3 de diciembre también tenemos una noticia importante que es neptuno despierta de su retrogradación neptuno está despertando pero ustedes saben que cuando un planeta despierta está estacionario entonces va a estar estacionario desde el 4 hasta el 8 de diciembre este neptuno neptuno pues se siente la intensidad despertando directo se sienten las cualidades de neptuno en piscis ustedes saben que cuando un planeta se prepara para arrancar directo o para arrancar retrogrado se siente más la energía de ese planeta por lo tanto neptuno estacionario del 4 al 7 de diciembre nos va a hacernos sentir más sensibles conectar más con la intuición pero también sentirnos más susceptibles y más tocados a nivel emocional ok por eso eso se presta un poquito más para las depresiones o las tristezas también que hay que tener cuidado con eso quédate con la idea y anótalo en tu agenda que neptuno va a estar estacionario del 4 al hasta el 8 de diciembre familia astrológica ok para que lo tomen en cuenta y para que ustedes vean las personas muy sensibles o las personalidades p a s las personas paz lo van a estar sintiendo o resintiendo un poquito más esta sensibilidad a flor de piel que y pasamos hacia el domingo 4 de diciembre en familia astrológica este domingo 4 de diciembre lo cerramos con dos aspectos sumamente importantes el sol en sagitario está haciendo trino a quirón en el signo de aries sol en sagitario haciendo trino a quirón en aries podemos beneficiarnos muy bien de una plática con un especialista con un guía con un gurú con un sacerdote platicar para que para sanar y curar una herida del pasado también podemos beneficiarnos de un curso de un taller de una conferencia para lo mismo para sanar y curar una herida del pasado y el sol en sagitario haciendo trino a quirón en aries pues se presta bastante bien para que a través de un libro por ejemplo si tú no tienes la oportunidad de hablar con un especialista o con una persona que te puede ayudar puede ser ayudarte a través de un libro saca un libro o baja un libro del internet es el libro que te puede ayudar a sanar algo que tú traes atorado ahí del pasado que y este menos en sagitario también mi amiga venus está en sagitario hace cuadratura a neptuno en el signo de piscis este aspecto no se siente solamente el domingo sino que se siente desde esta semana va a abarcar también la siguiente semana entonces se siente como desde el miércoles y hasta el miércoles que viene porque abarca de del domingo hacia la siguiente semana entonces es un aspecto de nebulosidad de confusión de malos entendidos en cuestiones de amor y relaciones venus haciendo cuadratura neptuno pues viene a cerrar toda ese ese tono nebuloso confuso que tuvimos desde que inició la luna en piscis que fue desde el miércoles venus viene como a cerrar con broche de oro ese en esa traición o ese desengaño o esa mentira que venías manejando desde mitad de semana pues se corrobora esa mentira este fin de semana o encuentras a la pareja en un aspecto mentiroso no o te desilusionas de alguien o alguien te traiciona amorosamente hablando entonces menos cuadrando a neptuno siempre son como situaciones de desengaño desilusión en cuestión amorosa en cuestión de relaciones hay que tener cuidado principalmente mis amigos mutables piscis virgos sagitario y géminis tener muy bien los pies en la tierra entender que puedes encontrar un secreto de tu pareja o enterarte de algo no tan pues no tan no tan transparente por parte de tu pareja no enterarte de una mentira enterarte de algo que te ocultó tu pareja entonces en esta semana puedes desilusionarte o desengañarte de alguien pero si tú no tienes expectativas en esa persona no te va a doler tanto pero si tú tenías al santo acá arriba si tú tenías al santo en ese pedestal pues temo de decirte que el santo se te va a caer del pedestal ok entre más tengas expectativas las altas en una persona más desilusión vas a tener de esa persona pero si tú no pones expectativas si tú tienes los pies en la tierra si tú ves las cosas de manera objetiva pues entonces no te va a doler tanto la desilusión el desengaño o la traición que puedas estar recibiendo de esa persona ok este aspecto pues afecta bastante a los signos mutables a piscis virgos sagitario y géminis entonces tengan mucho cuidado amigos mutables pongan los pies en la tierra no se hagan castillos en el aire no tengan santitos en el pedestal bajen a sus santitos del pedestal para que no paus no pasen para que no les vaya a doler más bien esa desilusión o ese desengaño que vayan a estar pasando en esta semana y la siguiente porque este aspecto aplica hasta el miércoles que entra ok y pues bueno familia astrológica así tenemos esta semana como verán es una semana pues bastante 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 nebulosa confusa podríamos decirlo con este cuarto lunar creciente todos los aspectos que tenemos entre la zona sagitario a la zona piscis si es una semana un poquito difícil no sobre todo en cuestión de comunicación o en situaciones amorosas la oposición de venus a marte si está bastante tensionante en cuestiones de amor entonces hay que andar con pies de plomo en esas cuestiones amorosas y en las desilusiones y desengaños y pues bueno familia astrológica si te parece interesante este vídeo dale like a este vídeo suscríbete a mi canal dale la campanita de notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales en todas tus redes sociales comparte el link de este vídeo hacer todas estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología al final de este vídeo les tengo una noticia entonces les sugiero que se queden hasta el final de este vídeo que tenemos las ofertas familia astrológica ofertas para mis amigos para todos los signos ya las ofertas están abiertas para todos no hay distinción de la temporada sagitario o la temporada capricornio o la temporada acuario a partir de esta semana y durante todo el mes de diciembre y enero únicamente se van a abrir las ofertas para todos los signos 50% de descuento así como lo oyeron bien 50% de descuento en lectura de tránsitos planetarios y retorno solar para que ya vayas apartando tu fecha porque pues ya están ocupado todo el mes de diciembre todo la mitad del mes de enero ya está ocupado entonces pues váyanse haciendo apartando su fecha para su lectura de tránsitos y retorno solar si tú quieres que te entregue tu lectura los primeros meses del año para aprovecharlo la energía de los primeros meses pues aparta tu paquete de lectura con tiempos no porque ya pase enero febrero marzo ustedes digan pues ya me quitaste tres meses del año no sea la lectura de tránsitos es desde que la ordenas hasta el siguiente los siguientes 12 meses entonces si tú lo ordenas en junio por ejemplo pues te abarca de junio del 2023 a junio del 2024 eso hay que dejarlo claro porque hay personas que dicen no pues ya llegamos a diciembre o sea ya me espero hasta enero para ordenar mi lectura y la cuestión no es así no se maneja así en una lectura de tránsitos y pues familia astrológica tengo el 40% de descuento en lectura de carta kármica carta natal kármica y psicológica para todos ustedes aprovechen la oportunidad regalen conocimiento lo mejor que pueden hacer por sus seres queridos es regalarles una lectura de carta natal kármica o psicológica es una herramienta valiosísima sobre todo para personas que buscan su propósito su sentido de vida para que estoy aquí porque estoy aquí o voy a iniciar un negocio será lo mejor darle por ese lado ese negocio para todas estas cuestiones te sirve una lectura de carta natal kármica y psicológica aprovechen la oportunidad familia astrológica tengo la conferencia de eventos astrológicos 2023 si tú quieres saber más al punto bueno si tú viste el vídeo de los eventos astrológicos te vas a quedar a quedar con ganas de saber más no saber más acerca de los planetas saber cómo va a afectar a tu signo solar ascendente que los planetas vayan de transición o cambien de signo bastantes planetas importantes van a cambiar de signo en este año 2023 entonces para todo eso tengo la conferencia de eventos astrológicos 2023 para ampliar mucho más la información son dos horas de esta conferencia en donde andamos mucho más y de manera más profunda en todos los detalles de los aspectos y eventos astrológicos desde 2023 acuérdense ya me quedan pocos lugares para el encuentro en vivo encuentro vía zoom en vivo acerca de si tú quieres saber cómo te va a ir en el siguiente año y quieres que interactuemos y te lo diga de frente cómo va a ser el siguiente año para ti 2023 pues participa en este año encuentro en vivo vía zoom son pocas personas para darles realmente la atención que se merecen entonces pues por eso tengo cupo limitado ya se están acabando los cupos ordenen su pues su boleto porque si no ya no van a alcanzar es un encuentro bastante ameno es un una un encuentro entre entre amigos para hablar acerca de los eventos del 2023 y aparte pues les leo en su carta natal por dónde irse en este 2023 y que sea de éxito para ti entonces aparte tu lugar porque es un encuentro en vivo vía zoom que está al 50% de descuento para ustedes ok familia astrológica pues bueno aquí está toda la información para ustedes aquí está esta agenda astrológica y pues bueno con esta agenda astrológica me despido en este año fue un año pues bastante bastante provechoso para todos fue un año interesante un año importante entonces me despido gracias por haber estado conmigo gracias por haber dado su like por haberse suscrito a este canal por haber compartido todos los videos a través de sus redes sociales gracias familia astrológica este es el penúltimo video que grabo en este año el último video va a ser el video de el ritual que tenemos para fin de año esperen ese video porque va a estar bastante interesante cómo crear un ritual para organizar tu año 2023 ese va a ser el último video que voy a filmar en este año para ustedes esta agenda astrológica es el penúltimo video en el mes de diciembre no va a haber agendas astrológicas semanales voy a descansar todo el mes de diciembre de hacer las agendas astrológicas volveremos hasta el mes de enero con las agendas astrológicas de cada semana ok pero bueno no porque yo no esté presente en las agendas astrológicas no vamos a tener videos por supuesto que van a estar subiéndose videos todo el mes de diciembre todo el mes de enero vamos a estar activos en este canal en las páginas de facebook en el instagram vamos a estar activos solamente que voy a descansar un poquito de hacer las agendas astrológicas hasta regresando el año pues regresamos con todo con muchos cambios en el canal por supuesto si vamos a tener bastantes cambios entonces espérenlos cambio de imagen cambio de ser cambio de todo tenemos el siguiente año por lo por lo tanto pues este mes de diciembre vamos a trabajar en todos estos cambios así es que familia astrológica pues gracias gracias por su atención gracias por todo lo que han hecho para el crecimiento de este canal les agradezco bastante y pues les pido su valiosa ayuda su valiosa colaboración para seguir creciendo en este canal como lo hemos hecho hasta este momento y por supuesto pues les deseo felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo les deseo que sea un año mucho mejor que el año anterior les deseo que pasen una navidad en familia les mando un fuerte abrazo los quiero mucho ustedes son mi familia astrológica crecemos juntos a través del conocimiento que es la astrología entonces pues bueno ya saben que cualquier duda comentario cualquier pues cuestión que quieran consultar conmigo para cómo adquirir los servicios no porque no esté activa con las agendas astrológicas semanales no voy a estar haciendo citas para sus lecturas claro que me pueden contactar por whatsapp por correo electrónico aquí están apareciendo mis redes sociales ustedes saben que aparecen de este lado las redes sociales yo les contesto personalmente tanto por whatsapp o correo electrónico son las dos días a través de las cuales ustedes pueden preguntar sus dudas cómo adquirir cada servicio desde cualquier parte del mundo ustedes saben que lo pueden hacer que familia astrológica que tengan excelente semana que lo pasen de lo mejor pues estamos para servirles nos vemos hasta lo siguiente ¡Gracias!